Hola, soy José de Armas Blancas España y os vengo a presentar este pedernal, la barrita de magnesio que comemos viene con la funda de un silbato, una brújula y el rascador también es impermeable, trae esto, aquí está sellado con goma tenemos que al sacarlo suena un... y esta es la barrita de magnesio y bueno, para hacer fuego necesitaremos yesca, lo más fina que se pueda, en mi caso un puño de paja la prensaremos bien y la pondremos aquí en caso de tener un recipiente es mejor meterlo dentro y bueno, una vez que estamos así con el mismo rascador que os trae la tapa del pedernal o con un cuchillo tendremos que apoyar el pedernal sobre la paja y hacer movimientos cortos pero fuertes apretando el pedernal bien y así, ¿veis? ya he salto una chispita y ahí si soplarías, pues se encendería el fuego pero bueno, si no, si conseguís una chispa más grande el fuego saldrá prácticamente solo ¿veis? ahí ha salido la llama, no sé si se ha visto en la cámara y bueno, con soplar un poquito pues ya se prendería fuego todo y tendríais ya vuestra hoguerita hecha lo bueno del pedernal es que da igual que se moje no es como un mechero que tenéis que tener mucho cuidado con él o con cerillas, es mucho mejor llevarse esto en caso de querer irse unos días al bosque ¿vale? y con esto pues podemos hacer fuego bastante fácil y bueno hasta aquí la presentación espero que os haya gustado os dejaré abajo el enlace de la compra ¿vale? y bueno no olvidéis compartirlo pues ya tenéis el agua ok peroVIN terminamos y i i ¡Gracias!